Se está construyendo todo, nosotros creemos que en 60 días vamos a poder ya estar entregando alguna de las viviendas que están construyéndose allí. ¿Y el plan de viviendas que se iba a anunciar para este año? Todo lo que estamos haciendo forma parte del plan de viviendas. Lo dije en la conferencia de prensa recién, hemos comenzado con la erradicación de letrinas, que entendíamos que por la emergencia sanitaria por la que está atravesando el mundo, no es cierto, y de la que Catamarca no es ajena, necesitábamos que todas nuestras familias catamarqueñas tengan en condiciones lo que es el núcleo sanitario, por eso es que encaramos el plan de erradicación de letrinas en convenio con los municipios. Y gracias a esa decisión, en este momento deben haber cerca de 100 baños que se están construyendo en toda la provincia. Ahora seguimos con este plan de viviendas, que está articulado con recursos de Agap, Capresca y construido por el Ministerio de la Vivienda. Y dentro de unos días más estamos trabajando también en seguir incrementándole, agregándole modalidades de trabajo para poder llegar a cubrir las necesidades habitacionales y las demás familias catamarqueñas. Gracias. Gracias por ver el video.